Hola búhos, espero que se encuentren bien y bienvenidos a una nueva edición de La Comunidad del Búho. Esta sección de relatos regresa con un relato aterrador. Mucho se cuenta sobre el lamento de la llorona. Un lamento aterrador que eriza la piel de aquellos que logran escuchar este terrible sonido. Así que hablaremos un poco de las experiencias de seguidores con este lamento extraño. Comencemos. Esto sucedió en el estado de Puebla, por ahí del año 2009. Me encontraba con un amigo bebiendo. Para nuestra desfortuna, teníamos que caminar 20 minutos desde donde estábamos para llegar a su casa. Era un camino de terracería y se cultivaba bastante el elote. Había matorrales y era muy oscuro. Ya pasaban de las 12 y media de la noche. Así que comenzamos a regresar por aquel camino extraño. Cuando de pronto, a la mitad del camino, los perros empezaron a ladrar bastante insistente y muy fuerte. Hacían los matorrales. De pronto, se escuchó un silencio abrumador. Y de ahí, un sonido el cual nos erizó la piel. Era un lamento. Un llanto de mujer muy fuerte. El cual cuando lo escuchamos, un terrible escalofrío se dejó sentir. Así que caminamos más rápidamente, mientras mi amigo me decía. Oye, oye, creo que eso que se escucha es la llorona. Y yo le decía, sigue avanzando y no mires atrás. De pronto, los matorrales se movieron detrás de nosotros y salió algo aterrador. Una mujer de blanco, con un velo, el pelo todo negro, y venía flotando. Pero comenzamos a correr lo más rápido que pudimos, para tratar de salir de ese maldito camino. Lo único que quería era llegar a casa. Recuerdo que mientras corríamos en un instante, mi amigo se cayó, se tropezó. Y este ser, lo alcanzó. No sé qué haya sucedido, pero lo miro un poco. Después, regresé por él, y este ser siempre se fue, en medio de aquellos sembradíos de lote. Cuando llegamos a su casa, mi amigo estaba aterrado. Y de verdad, parecía, parecía como si fuera otra persona. Voy a contar lo más fuerte de este relato. Y es que seguido de esto, a la semana, mi amigo falleció. No sé qué rayos le habrá hecho esa cosa. No sé, nunca pude contarle a su familia, ni me he atrevido a decirles lo que sucedió aquella noche. Pero si puedo decirles algo, estoy seguro. Esa cosa, llenando la postre, lo asesinó. Y es que ver a la llorona no es algo muy fácil. Aún recuerdo a mi amigo, y por eso puedo decirles, que cuando escuchen ese terrible lamento, no salgan, no se asomen, ni siquiera traten de mirar por la ventana, pues podrían perder la vida con este aterrador ser. Gracias. Bueno, búhos, pues este es un relato de un seguidor. Espero que les haya gustado bastante. Y si es así, por favor, compartan, apóyennos, suscribiéndose al canal de YouTube. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Yo soy el búho, es el búho y somos la comunidad. Cuídense muchísimo. Bendiciones.